Un saludo muy especial a nuestra comunidad educativa antioqueña, maestros, directivos, docentes, padres de familia, nuestra razón de ser, los estudiantes. Hemos iniciado la primera semana de abril, el cuarto mes del año, esto corre demasiado. Para nosotros es un gran privilegio poder levantarnos todos los días y saber que lo hacemos con la pasión de compartir la educación, de hacer lo posible con ustedes. Durante esta semana tenemos el compartir con los Juegos del Magisterio en las nueve subregiones de Antioquia con más de 7 mil maestros inscritos de diferentes disciplinas. Un espacio de recreativo, un espacio para compartir, un espacio para ver nuestros colegas que hace tiempo no vemos y está saliendo todo de maravilla. Afortunadamente no solo el comité organizador sino los diferentes delegados que tenemos en los municipios nos reportan constantemente y nos da alegría saber que todo sale a pedir de boca. El viernes tendremos la posibilidad de continuar dándole vida a nuestro centro de pensamiento pedagógico. Hoy son más de 300 maestros los que hacen parte de esto y el viernes tendremos la reunión de 13 decanos, 13 decanos, 13 universidades que se han sumado a este proyecto y hay otras universidades pidiendo pista. Estaremos en reunión con Nicolás Arata, el director académico de CLACSO que quiere conocer en qué consiste este centro de pensamiento, internacionalizar lo que hacemos y escuchar la voz de nuestros maestros compartiendo experiencias en diferentes realidades. seguimos trabajando todos los días por una educación de calidad y dignidad, una educación que piensa en grande. Un abrazo. Antioquia piensa en grande.